Toda la información sobre la política agraria y de restitución de tierras está aquí en Urna de Cristal. ¿Usted sabe cuántas hectáreas se han formalizado en Colombia en este gobierno? ¿Cuándo se profieren los primeros fallos de restitución judicial y cómo se han modernizado las políticas agrarias? Participe, pregunte, opine en nuestra página web www.urnadecristal.gov.com www.urnadecristal.gov.com